Población vulnerable Se benefició a más de 3.000 menores con el programa Desayuna con tu Diputado llevándose a cabo los días domingos en las diferentes colonias de nuestra ciudad como Presidentes 1, 2, 3 y 4 24 de Agosto Luis Donaldo Colosio La Constanza San Joaquín Doctores Hacienda La Laja Villa de Fuente Ejido Villa de Fuente Mundo Nuevo El Cenizo Ejido Sentinela Croc 1 y 2 Morelos Bravo Buenos Aires Calle Cerrada Fraccionamiento Deportivo Suter Los Montes El Edén Santa María Lázaro Cárdenas División del Norte Los Espejos Periodistas Cumbres Año 2000 Fraccionamiento a Coros Villa de Fuente y más Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias jóvenes, personas de la tercera edad, damnificados por fenómenos naturales y trabajadores, se otorgaron más de 7500 despensas en dos años y diez meses de la gestión del diputado Leocadio Hernández Torres, agente de Piedras Negras. En apoyo a las madres trabajadoras, gestionamos ante las guarderías de la localidad el ingreso de sus hijos para posteriormente apoyarlas en conseguir un empleo. Con el objeto de apoyar a las personas que presentan signos de desintegración familiar, se atendieron 750 casos brindando asesoría jurídica y atención psicológica, dando seguimiento según fuera el caso ante las instancias correspondientes, apoyándonos en el Departamento Jurídico de la CTN. Se otorgó apoyos a templos e iglesias y bomberos con materiales de construcción, así como con enseres. Gracias a la coordinación con el TIP, se logró integrar a ocho niños a sus respectivas familias. En el mes de abril del presente año, el diputado Hernández Torres puso en marcha un nuevo proyecto con amplio sentido social. La Casa de Asistencia Social para familiares de pacientes foráneos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objetivo de brindar atención a los familiares que tienen un paciente hospitalizado y que precisamente vienen de otros municipios, para que su familiar enfermo reciba atención médica en nuestra ciudad. En razón de esta situación y por la preocupación del diputado, de brindar un lugar digno para que los familiares que duerman junto a su paciente enfermo, en condiciones en las que en muchos casos no traen suficiente dinero para solventar gastos de alimento, y mucho menos para pagar un hotel o no tienen donde tomar un descanso y asiarse. Por esta razón, el diputado atento a esta problemática y en su calidad de dirigente de trabajadores, se creó la Casa de Asistencia Social, a unas cuadras del Hospital Clínica 11 del Seguro Social, que coordinado con la dirección del Instituto, representado por el Departamento de Trabajo Social, se indica que los familiares de pacientes foráneos internados en el seguro, acudan a la Casa de Asistencia y reciban estos beneficios en forma totalmente gratuita, con una acción más que ofrece el diputado Leocabio Hernández a la ciudadanía, inclusive a personas que no pertenecen a su distrito electoral, pero que refleja el amplio sentido social de sus acciones. El diputado Leocabio Hernández inaugura la Casa de Asistencia Social, en presencia del licenciado Robén Moreira Valdés, presidente del PRI en Coahuila, licenciado Jerez Omedina Ramírez, secretario general de la CPM en Coahuila, autoridades municipales, así como los directores del Seguro Social de Piedras Negras, doctor Jesús Gregorio Quiró Serrano, director de la Clínica 79, y el doctor Ernesto Maza Castillo, director de la Clínica 11 y el subdirector doctor Francisco Javier Licona. La Casa de Asistencia Social inició operaciones en el mes de mayo y presentamos el siguiente corte al 31 de octubre, ofreciendo lo siguiente, almuerzos 653, comidas 959, aseos personales 325, se atendieron familiares de pacientes internados en el Seguro Social, de acuerdo a la siguiente estadística de las ciudades que a continuación mencionamos, Monterrey 1, Matamoros 1, Torreón 2, Aujita 2, Zaragoza 22, Allende 65, Ramos Arispe 1, Musquis 1, Piedras Negras 17, Nava 64, Nueva Rosita 1, Guerrero 2, Villa Unión 23, Ejido Piedras Negras 1, Acuña 26, Morelos 24, Sabinas 2, Frontera 2, Rancho El Papalope 2, Monclova 1. En total se atendieron familiares de 259 pacientes. Se dio atención especial a grupos con capacidades diferentes gracias al apoyo de asociaciones como Hans and Pipp, de Estados Unidos, del Club Rotario, Pipp y personas altruistas como el señor Luis Ceniceros de Pippen, Texas. Podemos entregar 245 sillas de ruedas, 335 aparatos ortopédicos como andadores, muletas, sitias de sanitario portátiles, zapatos ortopédicos, camas de hospital, entre otras cosas, así como prótesis, aparatos auditivos. Se realizaron brigadas de corte de pelo, tintes, rayos y bases en las distintas colones de Piedras Negras, atendiendo a más de 4.000 personas durante estos 2 años y 10 meses de gestión, apoyados por el equipo de trabajo del Instituto de Cultura de Belleza, ICO, CPM, y por la Academia de Belleza, GAMES, donde capacitadores y alumnos visitaron los distintos sectores de la ciudad, ofreciendo en forma gratuita los distintos servicios a la ciudadanía, apoyados económicamente para los gastos de consumibles, para la realización de las brigadas por parte del diputado Leocadio Hernández Torres. Gestionamos y canalizamos, ante el Registro Civil Municipal y del Estado, el trámite para la expedición y corrección de actas de nacimiento, locales y foráneas, a quienes carecían de estos documentos o bien presentaban algún error escrito. El diputado Leocadio Hernández gestionó ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para que la aportación que se le viene entregando a la Cruz Roja por la cantidad de 10 pesos, ahora sea de 30 pesos, para que esta institución continúe trabajando en su noble labor, a beneficio de quien más lo necesite. En coordinación con el Consejo de la Buena Vecindad, que dirige la doctora Mónica Magaña y el diputado Leocadio Hernández, durante los dos inviernos anteriores pusieron en marcha el programa Operación Abrigo, con donaciones de asociaciones y fundaciones de Estados Unidos. Obsequiaron a niños y adolescentes más de 8.000 chamarras y chaquetas, en los sectores más necesitados de Piedras Negras. Sin duda, todas estas chamarras ayudaron a muchos padres de familia a abrigar a sus hijos.